La activista iraní Nargaz Mohamadí, Premio Nobel de la Paz 2023, inició una huelga de hambre en prisión. Así lo informó el lunes su familia, que indicó que se trata de una protesta contra la falta de atención médica para los presos y el velo obligatorio para las mujeres. Esta activista contra la pena de muerte y por los derechos de las mujeres, arrestada y condenada en varias ocasiones, se encuentra detenida desde 2021 en una prisión de Teherán. El jueves su familia ya denunció que las autoridades penitenciarias rechazaban trasladar al hospital a la también periodista, cuyo estado de salud es frágil, por no querer cubrirse la cabeza con un velo. Sus familiares alertaron que, según un electrocardiograma realizado en prisión, necesitaba una hospitalización urgente. A Mohamadí se le concedió en octubre el Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán. El premio se le otorgó tras un movimiento de protesta por la muerte bajo custodia policial hace un año de masa a mini, detenida por supuestamente vulnerar el estricto código de vestimenta que rige en el país para las mujeres.